Hola niños, bienvenidos a nuestra lección número 3 de ensayos de opinión. Recuerden que la clase pasada aprendimos la diferencia entre hecho y opinión. Un hecho es algo que tú puedes comprobar que es verdadero o falso y no puedes cambiarlo. Es un hecho. Las ranas y los sapos son anfibios, Bogotá es la capital de Colombia. Pero una opinión es lo que tú sientes o piensas de algo y puedes cambiar de opinión. Los temas que me pueden llamar la atención pueden ser argumentos, cosas que me preocupan. Ya hablamos acerca de las cosas que me pueden preocupar. Y acá tengo algunos temas. Por ejemplo, me preocupan los zoológicos, no me gusta que tengan animales encerrados, no me gustan los circos que utilizan animales, me preocupa el medio ambiente, me preocupa la educación a distancia y el acoso que hay entre los jóvenes, el bullying. Ok, entonces vamos a hacernos preguntas acerca de estos temas que nos interesan y vamos a mirar si hay hechos, datos que puedan apoyar nuestra opinión. Entonces yo voy a escoger uno de estos temas. El tema que voy a escoger son los zoológicos. Entonces yo pienso que los zoológicos no deberían de existir. Y voy a pensar en tres razones de por qué yo pienso que no deberían existir. Ok, primero que todo, porque sacan a los animales, sacan a los animales de su medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Primero, para llevar un oso polar al zoológico, tienen que sacarlo del polo norte y llevarlo a cualquier lugar del mundo. Puede ser un sitio cálido que no es el medio ambiente apropiado para un oso polar. Lo segundo, para poder agarrar un animal que van a llevar a un zoológico, tienen que separarlo de su manada, muchas veces de sus madres, porque casi siempre cogen, son animales que están pequeños para que duren mucho tiempo en el zoológico. Entonces, separan a los animales, y la última, el espacio es muy reducido en los zoológicos. Cuando yo he ido a los acuarios, veo ballenas que están en una piscina, es como si estuviera un ser humano viviendo en el espacio de un baño, muy cortico, muy pequeño. Y por qué los mantienen en espacios muy reducidos o pequeños. Cuando yo tengo mi opinión y tengo tres razones, tengo que pensar cómo voy a probar esto, ¿cierto? Porque esta es mi opinión, pero mi opinión está basada en hechos. Esto es un hecho, sacan los animales de su medio ambiente, ¿cierto? También es un hecho de que separan los animales, inclusive pequeñitos, las crías, de sus manadas. Y porque los mantienen en espacios muy reducidos o pequeños. Les dije del caso de las ballenas que las mantienen en piscinas, que son muy pequeñitas, y las ballenas son animales que están acostumbrados a nadar grandes distancias en un día. Entonces, todo esto son temas que me interesan y tengo que tomar una posición. Mi posición es, estoy en contra de los zoológicos. Acá les di mis razones. Después tengo que explicar por qué. Tengo que dar ejemplos. Tengo que dar datos que he sacado de internet. Puedo incluir opiniones de gente experta, de veterinarios que trabajan con animales de los zoológicos. Yo puedo incluir todas estas cosas que son argumentos para defender mi tesis. ¿Ok, niños? Entonces, piensen ustedes en las cosas que les interesan. Piensen en las cosas que les preocupan. Y escríbanlas en la hoja que les adjunto con la lección. ¿Ok, niños? Se cuidan.